Yo quiero invitar al licenciado Alfredo Saconeta, justamente, quien él es investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario del CETLA, por lo cual, justamente el día de hoy doy la bienvenida a través de un enlace, se encuentra en la Ciudad de La Paz. Quiero darle la bienvenida. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Distancia, un saludo cordial a toda tu teleaudiencia y grato siempre el encuentro y el contacto con la Ciudad de Oruro. Querido Alfredo, por favor, en tu ya carrera específica, hablamos también, Alfredo, comunicador, uno ya bastante conocido, orureño, sobre todo. Cuéntanos, has lanzado primeramente un post-K del cual ha generado bastante agrado de las personas, muy buena decepción, por lo cual, el tema de tu investigación, tu análisis mismo, ha generado de que se puedas ser un referente dentro del ámbito de lo que es la coyuntura actual. Sí, bueno, en días pasados y ya a lo largo de estos años, hemos estado realizando un seguimiento, un análisis de todo lo que es la actividad minera de nuestro país, la minería tradicional, tanto que se ha expandido por el occidente del país, y también la minería orífera que va extendiendo hacia el norte del país, La Paz, Benipando, y dentro de esto, todos los componentes que vienen a ser lo que se pretende hacer en política minera, lo que se pretende hacer en proyectos de desarrollo minero, y creemos que la condición de Bolivia Minera, la condición que tenemos como país, Oruro, que tiene un potencial minero, debe estar sujeto al análisis cotidiano, periódico, los impactos que se tienen desde el mercado internacional, el efecto que conlleva esto para operadores mineros, recordemos que esta incidencia o la labor minera tiene un impacto directo en un grueso de la población que se dedica a esta actividad de forma directa e indirecta, hablamos de la minería privada, la minería estatal, las cooperativas, y todas esas instancias que están vinculadas a ellas, así que nos hemos ido especializando en esto, y como tú lo decías, siempre es grato poder estar en contacto contigo, también colega mío de la Universidad Técnica de Oruro, y bueno, es grato poder hablar de estos temas, y llevar las reflexiones, brindar elementos para que se pueda hacer un debate, y se pueda tomar conocimiento de la situación actual de nuestra minería, que en algunos casos no es de las mejores. Hemos visto que a través de, lo vamos a decir, marchas, el sector minero, el sector Guanuni, Bolívar, entre otros lugares, han realizado protestas, por lo cual la parte de los campesinos estarían avasallando, no les estarían dejando trabajar, y esto estaría de alguna manera afectando a la fuente laboral de estos sectores, y ese tema, ¿de qué generaría, qué incidencia tendría en el ámbito económico local del departamento de Oruro? Bueno, la incidencia de todo conflicto dentro del orden ambiental y minero, que son efectos que vienen a darse en nuestra minería, yo siempre asocio que cuando hay una temporada de precios altos, el efecto inmediato se traduce en conflictos, esto seguro hay mucha gente que puede ser que no comparte este criterio, porque hay muchas instancias de gobierno, hay muchas instancias, algo del gobierno nacional, el gobierno departamental y la instancia municipal, que ven en la minería, cuando tiene precios altos, una oportunidad de recaudar mayores regalías. Seguro, parte de estas regalías se reinvierten en algunas obras, no de la forma adecuada que se quisiera, no hay una erención que se pueda dar para la minería directamente, y esto genera preocupación. Pero desde el análisis que nosotros hacemos desde el CEDLA, siempre enfocamos que esta temporada de precios altos se traduce en conflictividad, porque hay mucha disputa, tanto por la renta, tanto por lo que viene a ser el yacimiento, las tierras y los roles que se quieren dar, porque no tenemos una política minera clara, definida de lo que queremos hacer como Estado para nuestra minería, si bien la constitución política del Estado y la ley minera trata de delimitar esta actividad y el rol que se tendría que dar desde el gobierno, la falta de un plan sectorial de desarrollo minero-metrológico hace que las actividades vayan dándose sin ningún norte, sin dirección estratégica, sin una debida planificación, y parte de estas fallas que se tienen al momento por la falta de planificación y demás, por ejemplo, las podemos ver en lo que es Guanuni, en lo que es Vinto, o también lo que tú mencionabas, el conflicto que hubo hace un par de meses atrás en Bolívar, cuando algún grupo de pobladores decía que se sentía afectado por lo que serían estas operaciones mineras de la transnacional Glencore, sin Chihuahua, que opera en el Calladón Antequera, y es que muchas veces se confunde esto o no se encuentra tensión de parte de las autoridades departamentales municipales o las autoridades del Ejecutivo, en el caso del Ministerio de Minería o el Ministerio de Medio Ambiente, y ante la falta de mediaciones, ante la falta de diálogo, que es lo que debe primar, surge en este tipo de conflictividad. No, es realmente importante. Y, mire, se ha generado también otro conflicto, ya se siente justamente con la empresa metalúrgica Vinto. Se ha hablado de que más de 80 millones de deuda hacia la minería en Guanuni. También se habla de deudas en Colquiri. Esto, tal vez, por algún tipo de mala gestión, anda, el tema del estaño específicamente, anda mal en el tema de la venta, puesto que, mira, para que podamos deber de ver esa cantidad de dinero, ¿significaría de que no se está vendiendo o que no se está cobrando? ¿O cuál es tu análisis en este ámbito? Mira, lo que sucede en este momento en Vinto es un cúmulo de deficiencias y de malas acciones que se han tomado desde la estatal. La cifra que se habla, hay muchas cifras que se hablan de lo que sería o lo que representaría la deuda de Vinto, pero se asegura que esta sobrepasaría los 100 millones de dólares. Ahora, estos 100 millones de dólares tienen diferentes causas, ¿no? Y una de ellas es los costos que se han ido cobrando a los operadores. Recordemos que Vinto recibe estaño de Guanuni, de Colquiri y de las cooperativas y al parecer ese trato que se fue dando de forma discriminada, con beneficios para unos y no tantos beneficios para otros, ocasionó que se vaya acumulando esta deuda, ¿no? Y esta es una deuda de muchos años atrás, incluso cuando el gerente de Vinto era Ramiro Villavicencio, actual ministro de Minería, él ya conocía lo que era esta deuda, ¿no? Ahora, los tropiezos que tuvieron Vinto se dieron ni bien realizada la reversión, la nacionalización, como la llamó el gobierno en el 2007, y estas falencias que se dieron fueron precisamente porque no se tomaron las medidas adecuadas, ¿no? Hubo mucha improvisación y no se quiso ver el escenario que se juega internacionalmente, particularmente en lo que es el estaño. Porque hay que señalarlo de forma clara y para la pena de nuestra minería y de lo que se pretende hacer en fortalecer una minería estatal, nosotros seguimos siendo dependientes del comportamiento del mercado y la cotización internacional. En el caso del estaño, sí le brindamos un valor agregado que es a través de la fundición, pero es mínimo, ¿no? No pensemos que con eso ya hemos llegado a la industrialización. Y cuando el 2008, el 2007 se revierte Vinto, el 2008 ya se presentaron los primeros problemas y eran precisamente porque había una dificultad de comercializar en el extranjero y esto ocasionó una serie de estocamiento de este año, ¿no? El 2008. Pero de 2008 a 2009 la cotización del mineral cayó y casi en lo que sería dos dólares en ese entonces, la libra fina descendió de 8.50 que estaba la libra fina a 6.4, bueno, casi dos dólares y medio por libra fina. Pero este descenso en las operaciones, en el precio del estaño y sumado a lo que era el volumen que tenían estocado, había ocasionado alrededor de ocho millones de dólares en pérdida. Ya era una pérdida inicial que se tenía, ¿no? Algunos aseveraban que las pérdidas llegaban entre 14 y 16 millones. Bueno, ahora, Vinto ha ido arrastrando una serie de deudas, una serie de deudas, gestión tras gestión, y ahora se conoce que, bueno, el pago de bonos por transporte, el pago de... por la cantidad, por la calidad de este año y otros detalles ha generado que se acumula esta deuda. Vinto, al margen de todo esto, en este momento recordemos que posterior por lo que fue la reversión del 2007, también está afrontando una demanda internacional, un arbitraje por parte de la Glencore, donde también tiene de por medio un juego de 675 millones, que es lo que está pidiendo en este momento Glencore como indemnización por lo que fue la reversión. Entonces, si tú sumas estos 675, si eventualmente se perdería a los 100 millones que se tienen de pérdida, son cifras muy gruesas que en este momento ponen en serio atentado al patrimonio de los orureños, al patrimonio nacional como es la fundidora de Vinto. Y paradójicamente este conflicto que se da en Vinto deriva en lo que viene a ser Guanuni, en lo que viene a ser Colquiri porque son sus principales proveedores y estas tres operaciones no aprovecharon la coyuntura de precios altos. A finales del pasado año, Iván, y a inicios de este año, el estaño estuvo bordeando casi los 20 dólares la libra fina. Y sorpresivamente, bueno, el estaño cayó en abril, cayó en mayo, primero a 15 dólares y la cotización actual que se tiene es de 11 dólares en promedio. Entonces, hubo una caída drástica y espero que la planificación anual que hicieron en la metalúrgica Vinto y las otras empresas estatales como Colquiri Guanuni no se haya basado en precios altos porque si lo hubiesen hecho así, los resultados van a ser negativos. Entonces, paradójicamente, teniendo dos yacimientos potenciales de estaño como es Colquiri, como es Guanuni y teniendo una fundidora no hemos sabido aprovechar esta temporada de precios altos y así podríamos enumerar varios de estos problemas que se tienen al momento de planificar. Resumiendo, entonces, esto sucede porque no se tiene una debida planificación y no se tiene un plan sectorial minero acompañado de una política que delimite qué es lo que queremos para la minería de más compañías. En tu análisis, ¿cómo lo ves? Esto, para largo plazo, generaría una especie de conflicto específicamente de que pueda haber existir movilizaciones en torno del sector minero, no solo a la ciudad de Ruro, sino al eje central a la sede de gobierno para poder pedir lo que generalmente hacen de activación, apoyo, insumos o algún tipo de acciones. ¿Tú crees que esto puede desencadenar de alguna manera muy mala o tal vez pueda solucionarse en el largo del tiempo? Mira, tú has tocado un tema muy claro en esto, Iván. El sector minero históricamente siempre ha estado muy ligado a la conflictividad por la sensibilidad que se tiene en estos sectores. Y es que, evidente, si es que se sentirían pérdidas, si el precio del estaño continuaría cayendo obviamente va a haber repercusión no solo para los operadores estatales, también va a haber para los operadores privados, también para los cooperativistas. ¿En qué se traduce esto cuando hay una caída de precio? Es en despidos o es en cierre de operaciones, paralización de operaciones que generan o de alguna forma se constituyen un atentado contra la estabilidad laboral. Ya vivimos periodos muy críticos, la gente recordará lo que fue en 1986 con la caída del estaño y el cierre de la Comibol 20.000 trabajadores en las calles, una masificación de cooperativas, recordemos lo que pasó en el 2002, recordemos lo que pasó en el 2012 que derivó en una crisis del sector minero y algunos incluso señalaban que la condición minera del país se veía muy seriamente arriesgada. Ahora, esta conflictividad podría ser atendida si es que se delimitaría pensar en que nuestra minería pase esa condición de dejar de hacer dinero y pasemos a la industrialización. Empecemos por la metalurgia, por la hidrometalurgia del zinc, por atender todas esas viejas demandas que se tienen y que constantemente las escuchamos solamente como recurso discursivo. Que se hagan realidad las refinerías de zinc porque, Iván, en este momento como Bolivia tenemos un potencial dentro de lo que viene a ser el zinc. Producimos anualmente alrededor de 500 mil toneladas de zinc que salen el 98% de estas en calidad de concentrado y dentro de estas hay algunos minerales de algunos yacimientos como el caso del indio, como el caso del osmio que salen sin generar ningún pago, no le brindan ningún rédito al país y estos minerales valiosos que se utilizan muy recurrentemente para la tecnología en el caso de celulares en el caso de pantallas planas y otros son recuperados fuera, en este caso en nuestros mercados del zinc que está centralizado en Asia, Corea del Sur, China que son quienes aprovechan esto y por qué aprovechan porque los bolivianos seguimos vendiendo en calidad de concentrados sin recuperar los valiosos sin recuperar los agregados que se tienen a esta y sin cobrar nada de por medio. Entonces, si no pensamos seriamente en avanzar y hacer pasar nuestra minería a la metalurgia y a la industrialización vamos a seguir con este lamento y los conflictos siempre van a estar a la orden del día porque lo que estamos mal acostumbrados en Bolivia es que se ha consolidado sea los gobiernos del régimen neoliberal sea el populismo que ha planteado el MAS o sea cual sea el gobierno no se ha cambiado nada en Bolivia de cambiar o superar esa mentalidad rentista donde municipios y gobernaciones agarran las legalías o solamente esa mentalidad primaria exportadora en donde producimos para vender no para industrializar si no superamos eso vamos a seguir con esta exposición desde eso querido Alfredo realmente tus apreciaciones creo que son de mucho interés y también deberían tomarse en cuenta a través de nuestras autoridades puesto de que es un análisis certero a largo plazo también y a mediano plazo de lo que posiblemente pueda pasar y de lo que está pasando exclusivamente de lo que no hacemos en tema de la venta es como decir vende la lana pero podemos hacer muchas cosas más con la lana digamos ¿no? solamente que no la estamos aprovechando de la mejor manera por la cual querido Alfredo un gusto poder verte de tiempo específicamente a través obviamente de esta entrevista y agradecido justamente por haber dado el tiempo respectivo para poder entrevistar a una persona que creemos que tiene un contenido valioso Te agradezco Iván por el espacio y bueno reiterar siempre esta consideración de que todo lo que venimos haciendo busca aportar elementos para el debate para que nuestras autoridades pongan a repensarse en lo que se está haciendo en este momento y solamente como apunte de estas cosas que hemos hablado además existe el riesgo de que algunos yacimientos entren en agotamiento porque sin geología no va a haber minería y lo que se ha ido desagrando en estos últimos 15 años son las labores de prospección y exploración y generación de nuevos proyectos mineros por uno recordemos ya no tienen Tizaymi ni Corichaca ni Coricollo Juanuni cuando uno revisa las cifras hay un agotamiento de reservas y caída de producción y si Juanuni se ve afectada tengan por seguro que Vinto también no hay renovación de nuevos yacimientos de estaño la metalúrgica por ahí cosa siempre un riesgo y tenemos muchas oportunidades pero solo vamos a poder concretar estas oportunidades si se da un trabajo priorizando los aspectos técnicos dejando de lado los proyectos político partidarios y con muy fuerte respaldo económico que incluso permita la capacitación de nuestro recurso humano que bien está siendo delegado cuando uno mira lo que sucede en Perú y Chile yo te agradezco por este espacio y reitero mi saludo cordial hasta ahora conmigo Gracias.